Hola mi querida gente, hace mucho que no hacemos ningún concurso y sé que estáis deseándolo, así que bueno, aquí estamos, vamos a hacer un nuevo concurso, en este caso se va a llamar el concurso de mecánica fija, ya hicimos un concurso que era el concurso de componentes fijos, donde yo os proporcionaba una serie de componentes y me tenéis que hacer un juego a partir de esos componentes, en este caso va a ser el concurso de mecánica fija, yo os voy a proporcionar una mecánica, que ahora la explicaremos en el Tableto Simulator y daremos un ejemplo, y quiero que me hagáis un juego a partir de ahí, además quiero que este juego sea cooperativo, entonces os daré bastante tiempo para que hagáis este juego, para que lo presentéis, vais a poder mandar tanto un vídeo de una duración máxima de 3 minutos, como dos páginas explicando el juego, incluso si alguien se anima a hacer un manual de instrucción y tal, pues también lo pueden mandar, pero al menos un vídeo de 3 minutos como máximo y dos páginas explicando el juego. Entonces, sin más dilación, vamos a ver en qué consiste la mecánica y qué es lo que tenéis que hacer para presentaros a este concurso. Por otro lado, el premio va a ser una figurita de resina, después pondré una foto para que veáis cuál sería el premio, con las que podréis hacer prototipos o lo que queráis, podéis pintarla, etc. Entonces, sin más, vamos a ver las mecánicas que tenemos que implementar en nuestro juego. Aquí en la pantalla podéis ver ya el Tableto Simulator. En algún momento los jugadores van a tener que lanzar dados de colores, por ejemplo, puede ser que los dados azul sean de un jugador, los amarillos de otro, etc. O puede haber cualquier otro tipo de criterio. Y vamos a agrupar los dados por números. Yo he usado este tablero de ejemplo, con los números del 1 al 6, ¿vale? Entonces, han salido 3-1, 3-12, un 3, etc. Y de alguna forma, las personas que jueguen van a tener que elegir un dado de algún color, quizás de su color o el criterio que sea. Por ejemplo, este 6 verde de aquí. Y se tienen que lanzar una serie de dados negros a partir de los dados que quedan. Pues, por ejemplo, quedan 3 dados, lanzo 3 dados negros. O quizás en el momento de elegirlo había 4 dados, pues lanzaría 4 dados negros. Me da igual. La clave está en que, de algún modo, se elija un dado de un grupo de dados con el mismo número y se lancen dados negros en función de los dados que había, de los que quedan o de lo que creáis conveniente. Vamos a ver ahora un ejemplo de un juego que tengo yo diseñado con una mecánica de este estilo, por si os sirve de inspiración. Además, como siempre, este mod lo voy a subir al Workshop de Tabletop Simulator. Lo voy a hacer público para que podáis utilizarlo o crear vuestro juego a partir de aquí, pues como queráis. Aquí tenéis mi juego. Se llama 1812 Guerra de la Independencia. Y en él los jugadores van a ser los distintos colores. Y van a encarnar soldados luchando por la independencia de España en el año 1810-1812, por allí. Las fichas de color negro van a representar el asedio de las tropas francesas. Entonces, la mecánica de este juego sería la siguiente. Los jugadores lanzan sus dados y colocan los dados sobre las cartas numeradas de 1 al 6, agrupados de 2 en 2. Veis que las cartas tienen valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por turno, los jugadores irán eligiendo una de sus dados y tirarán tantos dados negros con un máximo de 6 como dados queden en la carta. Yo, por ejemplo, soy el jugador amarillo. Elijo este 1 de aquí y quedan, pues, 1, 2, 3, 4, 5 dados. Pues tiraría 5 dados negros. Esto va a determinar cómo avanzan los franceses en este momento. Pues yo lanzo los dados y empiezo a resolver desde el más bajo hasta el más alto. El más bajo es un 2. Luego tenemos 2, 13, un 4 y un 6. Pues con el 2 coloco una ficha en la casilla con el 2 que esté más abajo, que es la zona por la que entran los franceses. Luego me voy al 3. Pues coloco una casilla en el 3. Otra vez una casilla en el 3. Luego 4 y 6. Pues 4, una aquí y 6. Otra aquí también. Ahora me tocaría a mí, como jugador, elegir la acción que quiero hacer. Pues puedo desplegar tropas, avanzar tropas o combatir a los franceses. Pues en este caso las tropas se van desplegando desde esta casilla central de aquí. Pueden avanzar por las líneas rectas. Si llego a una casilla donde hay una tropa francesa, pues retiro una tropa francesa simplemente. Y la gracia del juego está en primero. Que según el número del dado, pues hay distintas habilidades. Por ejemplo, en este caso, con un 1 o un 2, en vez de desplegar una tropa, podría desplegar dos. Pues si desplego tropas, muy fácil, pondría dos cubitos. Siguiente valor, 3, 4. Pues en vez de mover una casilla, puedo mover dos casillas. Pues puedo hacer una y dos. O incluso puedo coger dos fichas y moverla una casilla, las dos fichas. Con el 5 y 6, pues cuando llego a una casilla, retiraría un cubito de francés extra. Pues en este caso, si llegara a esta casilla de aquí, retiro uno y dos cubitos de tropa francesa. Además, conforme vayamos avanzando, podremos ir conquistando posiciones. De hecho, no solamente se conquistarán posiciones por parte de un jugador. Podemos tener nosotros una ficha, el jugador rojo otra ficha. Pues en este caso, haríamos una tirada con los dados blancos, que son dados auxiliares para posibles tiradas. Y el que saque valor más alto se quedaría en la casilla. Pongamos que el jugador rojo, pues coloca una ficha de fortificación ahí y el jugador rojo retiraría sus tropas. Y como compensación, el jugador amarillo puede avanzar sus tropas una casilla. Aunque en este caso, no podría combatir. De forma similar, si hay varias tropas francesas en una localización, pues se colocaría una ficha de fortificación de las tropas francesas. Si llega a haber un total de 10 fichas de fortificación de tropas francesas, o un número que habría que buscar que sea el idóneo, pues los franceses ganarían. De los jugadores, si después de 10 turnos los franceses no han conseguido colocar todas sus fichas de fortificación, ganarían los jugadores. Pues lo dicho, aquí está lanzado el concurso y espero que participéis. ¡Hasta luego! Bueno, pues este es el premio. Vais a ver que son un montón de fichitas. Hay fichitas como de unos vikingos. Tenemos fichitas de fuego. Tenemos también algunos soldaditos. Algunas tipos de fortificaciones. Veis que hay una que están pintadas, otra simplemente están imprimadas, otra nada. Y nada, aquí las tenemos, hay un montón, como estáis viendo. Para vuestro gozo disfrute.